Esta rola también no puede faltar. Esta rola se llama Ciudad Sin Ley. Desde que el hombre y desde que el poder existe en la tierra, seguimos en la misma puta situación desde hace muchos años. Seguimos cagando el palo. Los políticos solo se preocupan por ellos, por su situación y por el poder nada más. Y el país en realidad les vale madre. Seguimos viviendo hasta la fecha en una ciudad sin ley. Gracias. 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 Gracias.